En política como en la vida, hay promesas que se plantean para cumplir y otras para engañar. Por eso ten mucho cuidado, presta atención, cuestiona cuáles son las promesas que los candidatos en esta elección municipal, regional, provincial, están planteando para el lugar donde tú vives. Cuáles se pueden cumplir y cuáles son mentiras. Tú tienes el poder. Recuerda, decide bien.